La edición británica de la revista Vogue lanzó la sesión fotográfica titulada, The Women Appending The Status Quo. Las mujeres que terminaron con el status quo, en español, donde Yalitza Aparicio figura junto a nombres como Marie Colby, bajo el lente del fotógrafo de moda Nick Knight y estilismo de Kate Phelan. La sesión fotográfica busca celebrar el gran éxito de las mujeres en el cine y en la moda, pues el número de febrero de la revista posee la temática de cine y feminismo. Sorpresa de Reyes Magos se hace viral. Para la fotografía, Yalitza lleva un vestido de Roxanda perteneciente a la temporada primavera-verano 2019, que se destacó por utilizar seda y colores primarios. Combinó el look con zapatillas LK, Benetti y el pelo suelto. Entre los mejores actores, no cabe duda que la fiebre por Roma está a flor de piel. Como prueba de ello, la revista W Magazine también lanzó una lista de los mejores actores de, donde destacan, Claire Foy, Rami Malek, Amy Adams, las mexicanas Yalitza, Aparicio y Marina de Tavira entre otros más. Bajo el lente surrealista del fotógrafo Tim Walker, artistas de talla mundial, como Claire Foy, Emily Blunt, Saoirse Roman, Timote Chalamet, Eddie Redmayne, entre otros posaron bajo una historia surrealista. Sin embargo, las mexicanas Yalitza, Aparicio y Marina de Tavira estuvieron presentes en esta sección y lucieron totalmente extravagantes. Con un vestido de Valentino temporada primavera-verano 2019, Yalitza luce un peinado con ondas. Por otro lado, su compañera, Marina, luce un vestido de la marca Derro, también perteneciente a la temporada primavera-verano 2019. El peinado de Marina es más extravagante.